7. La denuncia sobre las torturas contra la ex agente Leonor La Rosa pusieron en jaque al régimen de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Su respuesta para cubrir la denuncia fue realizar un rápido proceso judicial en los tribunales militares contra un grupo de acusados. Hoy, uno de los presuntos torturadores salió en libertad luego de 5 años. Conozca las razones de esta liberación y las opiniones encontradas que este hecho ha suscitado en el siguiente informe de Joyce Mantilla. La liberación del comandante José Salinas Susunaga, sentenciado por las torturas contra la ex agente Leonor La Rosa, han creado una nueva confrontación entre dos parlamentarios. Se trata del segundo oficial que sale en libertad en 24 horas, en mérito a un pedido de la defensa que estima suficiente el plazo de su encierro. Visiblemente emotivo, insistió en su inocencia y dijo no guardar rencores. No, a la señora La Rosa lo único que le podría decir es de que juzgue su conciencia y de que espere lo que Dios determine sobre ella. ¿Algún rencor a alguna persona? No, los rencores, ¿para qué vivimos los rencores? Tenemos que vivir para adelante. Los rencores hacen daño y en este caso las personas que han estado detrás de la señora La Rosa son los que ahora deben responder por lo que hicieron. Para el parlamentario y abogado de la ex agente se trata de un proceso irregular. Los jueces están dando los habeas corpus a favor de secuestradores, de narcotraficantes, de corruptos y de torturadores. El Perú no quiere jueces delivery, como el caso Silva Vallejo, que vayan a los domicilios a entregar resoluciones, ni tampoco quiere jueces que por una entrada de fútbol estén resolviendo a su favor, como el caso de mi colega Alfredo González, que a través de entradas de fútbol lograba resoluciones a su favor. A su colega y encarnizado detractor, esta liberación le permite calificar el caso de Leonor La Rosa como una farsa y hacerle un pedido. Yo le pido que lo que debería hacer es hacer una conferencia de prensa y pedirle disculpas al pueblo peruano y perdón por haberle engañado cinco años y medio, porque él ha sido congresista y ha elaborado una bandera en base de una falsedad demostrada hasta este momento por cinco resoluciones judiciales. A las 3 y 30, el comandante Salinas abandonó el cuartel Simón Bolívar de Lima, tras cinco años y medio de prisión. La liberación del comandante Salinas Susunaga se suma a la excarcelación del mayor Persis Alcedo el día de ayer. Ambos militares permanecieron en este cuartel desde 1997 por una sentencia impuesta por la justicia militar. El abogado Mario Amoretti, la esposa del oficial Carmela Ángeles y su hijo menor acompañaron al militar que se esforzaba por controlar su emoción. También le dio el encuentro su compañero de reclusión, el mayor Persis Alcedo. Ambos fueron liberados luego que el Poder Judicial declaró fundados centros pedidos de excarcelación. Tanto en el caso de Persis Alcedo como en el caso del comandante Salinas, los jueces han concluido de que ha sido un proceso irregular y una detención arbitraria que ha dado lugar a que ellos declaren fundados la Evias Corpus y dispongan su inmediata libertad. Ustedes tienen que ver cómo fue ese proceso y quiénes estuvieron y cómo lo manipularon. Y qué es lo que convenía que en esa oportunidad nos pongan a nosotros como chivos expiatorios. ¿Qué había detrás de eso? Ustedes como periodistas lo saben. ¿Fue una sentencia para contestar a la tribuna o fue algo que se basó en...? Bueno, usted como periodista ya tiene tiempo y se puede dar cuenta de que por todo lo que ya ha salido a la fecha se ha demostrado de que la señora Rosa en ningún momento ha sufrido ni torturas ni maltratos de ninguna naturaleza. Los trámites y diligencias pendientes determinarán en las próximas semanas si estos oficiales fueron o no responsables de las torturas que sufrió la ex agente de inteligencia en 1997 por haber revelado a la prensa planes secretos contra periodistas de oposición. En Lima, Joyce Mantilla, 90 segundos, primeros en la noticia. Gracias. 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 Gracias.